Instrucciones para cenar con tu ex esposa. Cálmate cabrón. Respira. Respira lenta y profundamente. Cálmate. Mira otra vez el calendario. Míralo otra vez. El 10 de octubre. Asegúrate de la fecha. El 10 de octubre. Vete a la tele para ver ese canal donde muestran la fecha. El 10 de octubre. Cálmate. Es el 10 de octubre. Otro pinche 10 de octubre. Te quedas mirando el calendario. Sabes lo que pasa en esta fecha. Todos los años. Cena. Cena con tu ex esposa. La que te dijo una mañana mientras te duchabas. Ya no quiero estar contigo. Ella mirándose en el espejo. Tú, jabón en la mano. Estoy enamorada de otro. Solo pudiste meter la cabeza en el agua. El jabón en la mano convirtiéndose en espuma. Y así, así, terminaron cinco años de matrimonio. Cuando se conocieron siempre te hablaba de un ex-lover suyo que estaba casado. Te decía que él y su mujer tenían la mejor relación. Completamente abierta. Podían acostarse con cualquiera. A veces, ella y él cenaban en su casa con su mujer. Te quedaste espantado con esa imagen que te parecía de lo más ridícula. Una relación basada en la filosofía del Have your cake and eat it too. ¿Y de qué sabor quieres tu helado de limón? Le querías contestar. Pero también eras un pendejo enamorado y no le dijiste nada. Después pareció contradecirse cuando te juró que solo quería estar contigo. Para siempre. Te dijo cuando se casaron. Estaba enamorada de otro. Como si nada. Como si alguien pudiera estar con otro solo hasta que entrara otra persona. Matrimonio en el siglo XXI. Agárrate de lo que puedas hasta que aparezca algo mejor. Claro, ella no lo veía de esa manera. Había construido una mitología personal donde se podría ir si lo quisiera. El primer paso fue asegurar que tus ideas sobre el matrimonio eran mitos. Imágenes ideales creadas en un universo romántico que no tenía nada que ver con la realidad. El segundo fue decir que vio muchos matrimonios tristes y que ella no quería terminar así. El tercero fue declarar que la vida era demasiado corta como para poner esfuerzo en mantener un matrimonio. El cuarto fue pretender que ustedes eran solo compañeros de cuarto y que tu idea de amor romántico no podía sostener un matrimonio de vida. Intentaste razonar con ella. Que solo buscaba una justificación para dejarte. Pero nada. Pendejo. Ya sabes que la razón es la primera cosa que se tira por la ventana cuando uno está por largarse. No puedes contra el escape de velocidad. Al final, para ella, el matrimonio era menos un contrato entre dos personas que una relación entre una serie de relaciones. La única diferencia era que en los matrimonios te daban regalos de boda. Te dejó el apartamento en el Upper East Side y la mayoría de los muebles que empezaste a vender poco a poco. Se fue a trabajar a la oficina de Londres. Te pidió solo una cosa. Que cenaran cada 10 de octubre. Que era el aniversario de cuando primero se conocieron. Tú, que aún te zumbaba la cabeza con todo lo que había pasado, aceptaste. Repito. Pendejo. Huevón. Cuando te propone una ex salir a cenar, piensa en esto. No lo debes hacer. Es más, no lo hagas. Es arriesgado. Es otra manera para demostrar que tú no estás en control de tu vida. Busca ropa. Te paras enfrente del clóset pensando en qué vas a llevar. ¿Qué lleva uno para una cena especial con una ex? ¿Debes hacer el esfuerzo de ponerte presentable, llevar corbata y saco? ¿A quién vas a conquistar? ¿Por qué piensas en esas huevonadas? No seas güey. Mejor no vayas. Sentado en la cama en shock, aún mojado por la ducha, le escuchaste decir que se iba a Londres por unas semanas. Le acordaste que tenían planeado unas vacaciones a España durante las fiestas navideñas. Alquilaron el piso que tenían en Madrid cuando pasaron en el 2001, allá como refugiados, cuando todo cambió en Manhattan. Al principio lo pasaron fatal, pero al final no quisieron regresar. Volvían porque pensabas que allí podría ser una reafirmación de lo que tenían como matrimonio. Un nuevo principio, tal vez. Ella regresaba una semana antes de que iban a salir. Le dijiste que no tenía sentido. Podía volar directo de Londres a Madrid. No le importaba. Insistía que iba a ir contigo. Le ofreciste su billete de avión para que lo cambiara por un vuelo a Londres para que no tuviera que comprarse otro. ¡Qué amable! ¡Qué cortés! Eso siempre ha sido tu problema. Wimp. Te dijo que no fueras tonto. ¿Por qué no le pusiste atención? Le preguntaste para qué iba. Para sentirme especial. Te contestó. No hay peor dolor que escuchar esto. Repito. No hay peor dolor. Y no era como si el matrimonio fuera una cama suave de plumas de ganso o un wet dream que uno recuerda con felicidad. Los dos habían pasado por altibajos, como todas las relaciones. Pero ella estaba preparada para olvidarse de los buenos momentos para creerse un ser sofocado. Te decía que tú no le podías dar lo que quería. Hogar, conversación, protección. Te decía que tú no eras capaz de darle el apoyo que ella necesitaba. Y la verdad era que ella esperaba tener la vida de una princesa. Casa grande, fiestas, eventos sociales. Periódicos que la mencionaran. Pretendía tener una vida sacada del fucking lifestyle de los ricos y famous. Y cuando no le pudiste dárselo, su vida se derrumbó. Te culpó totalmente a ti por la destrucción de sus sueños. No entendía que tú ya estabas aplastado. Ni sueños te quedaban. Entra a la ducha. Quédate abajo del chorro de agua por mucho tiempo. Hasta que casi se te arroga la piel. Sal de la ducha y vete a afeitar. No te gusta que el espejo del baño se humedece. Que casi no puedes ver sin tus gafas. Que te tienes que afectar con la cara casi pegada contra el espejo. Cuando te dijo que estaba enamorada de otro, te cayó el 20. Muchas veces cuando tenía un nuevo colega lo traía a casa. Le encantaba hacer cenas y preparar fiestas. Por algo habían comprado ese piso grande en el Upper East Side con esas vistas espectaculares. Pero en este caso, casi nunca lo trajo a casa. Lo que sí es que siempre lo mencionaba. Era el hombre más inteligente que conocía. Primera espina que te metió. Era bien comprensivo. Segunda. En Londres conocía a la gente más importante. Tercera y out. El viaje a Madrid fue un desastre. Claro. Casi no se hablaban. A veces salía por la mañana a caminar. Las pocas veces que salieron juntos, ella se mantenía distante. Todos tus intentos de cortejarla fracasaron. Parecías menos su pareja. Y más un mono vestido de chaleco que bailaba para ella mientras te miraba con dejadez. Pasaron el año nuevo en una fiesta en un bar con amigos. Y era obvio que ella no tenía ningún interés en estar allí. Al regresar a Manhattan, se volvió menos interesada en tus colegas y los amigos que tenían allí. Los desayunos dominicales en Washington Heights le parecían aburridos. Ni hablar de comer en alguna taquería de Spanish Harlem. Lugares muy rascuaches para una mujer como ella. Te decía que los amigos eran tuyos. Que cuando estaban invitados para cenar en algún lugar cutre, que mejor fuera solo. Quería estar en un grupo más culto, más sofisticado. Y tú, adiós a las cervezas en Chelsea. Adiós a las fiestas en casas de amigos dominicanos en Far Rockaway. Adiós al hangueo con los compas en el coffee shop. Adiós a las salidas a los Lost and Found en Williamsburg. Goodbye, goodbye. Intentabas aproximarte más a lo que ella quería. Y tú, la viste alejarse más. Se iba en un vuelo internacional sin boleto de regreso. Nadie la podía detener. Menos tú, pinche mono enchalecado. Quería ser la comprensiva. Te dijo que se iba no por ti, sino por ella. Que se había dado cuenta de que ella misma no podía ser the perfect wife para ti, que merecías mejor. Le contestaste que ella se tenía que encargar de decirles a todos la razón por qué se iba, por qué se iba. Se enojó. Sabía que ella solo quería lavarse la conciencia. Y a ti nunca se te ocurrió lo absurdo de que te dejaba por un amante inglés. Vístete. Después entras al estudio para sentarte frente a la computadora. Tienes unas horas. Quizá puedas escribir algo. La verdad es que no puedes. No has podido por mucho tiempo. Solo vas a ver el cursor retándote. Tienes un poco de tiempo. Miras de reojo tus artículos de pintura. No has pintado nada hasta que se fue. Desde que se fue. Decides leer algo. Sacas de uno de tus libreros una antología. Abres el libro al azar. Y te encuentras con un cuento de Carver. Una relación que termina en el silencio. Un cuento brutal. Puro Carver. Se te entra la cabeza que quizá ella regresará. Que ustedes dos terminarán en tu pequeño apartamento. A ella nunca le gustaba ver la casa sucia. Y te pones a recoger la correspondencia en la mesa del comedor. Poner los trastes en el lavaplatos y barrer un poco. Entras a la habitación y notas que no se necesita hacer la cama. Pues nunca duermes en ella. Es la misma cama que compartías con Melina. Y aún no sabes por qué habías decidido quedarte con ella. La verdad es que nunca duermes allí. Prefieres dormir en la sala frente a la tele. Tú subes a la cama. Para ver cómo se siente. La sientes demasiado grande. A unos meses del divorcio decidiste mudarte a un apartamento pequeño en Brooklyn. Porque querías vivir más cerca de la universidad donde trabajabas. Alquilaste el piso de Manhattan y vendiste casi todos los muebles. Solo te quedaste con la cama, la tele, el estéreo, un sofá verde, un teléfono negro, todos tus libros y la computadora. El año pasado llamó para recordarte de la fecha y para ver si ya habías escogido un restaurante para cenar. Ya sabías que ella tenía un lugar en mente. Y tú, como siempre, le dijiste que no habías decidido. Una de las cosas que más le disgustaba de ti era tu supuesta indecisión. Nunca entendió que lo hacías porque ella siempre ya tenía sus preferencias. Y aunque tú intentabas plantear otra cosa, ella siempre optaba por la suya. Toma pastillas para el estómago. Empezaste a sufrir fuertes dolores de estómago cada vez que cenaban juntos. Al principio pensabas que era por el estrés del trabajo. Pronto te volviste más preocupado. Las cenas se convirtieron en traumáticos campos de batalla donde toda la culpa que ella te decía que no te iba a imponer pesaba sobre tu cabeza. Te gritaba, he cambiado mi vida por ti. Tú no le contestabas que habías cambiado más. Estabas metido en un estudio académico, pero chocaste contra una pared. Pasabas horas frente a la computadora que solo te regresaba tu reflejo. Revisa el apartamento. Pones atención especial en el baño y la cocina. Los dos lugares que ella odiaba ver sucio. Piensas que quizá sigues enamorado de ella. Es la segunda vez que la verás. Y aunque el año pasado la cena había terminado mal, piensas que hay una parte de ti que todavía espera que ella regrese. Sacas los compacts de los Pixies y Nirvana del estéreo. Juntas todos tus discos. Muchos que habías conseguido cuando trabajabas en la radio. Que tienes desparramados por la sala y los organizas en los estantes. Los grupos como Nirvana, como Wire, como Big Black, los regresas al fondo de los estantes. ¿Qué estamos escuchando? Te pregunta cuando regresa del trabajo. De Pixies. Le contestas. ¿Por qué lo estamos escuchando? ¿Lo tenemos que escuchar? ¿No me escuchaste? Son los Pixies. ¿Y qué? Ya no somos teenagers. Te recuerda. Quería tener un lío amoroso, pero su inglés no quería escuchar nada sobre el tema. No quería nada con una mujer casada. Ella empezó a resentirse contigo. Te decía que los amigos le recordaban que ustedes eran incompatibles y que te lo habían expresado antes de la boda. Nunca te acordabas de esas conversaciones. Y cuando les preguntabas a los amigos, ellos tampoco sabían de lo que hablabas. Te explicaba que se había dado cuenta de que se había equivocado en sus sentimientos. Te negaba que lo que sentía por el inglés le afectaba en su decisión para dejarte. Te empezó a hablar como si fueras niño. Te decía que no te quería hablar de su trabajo porque tú en realidad no entendías nada de lo que hacía. Cada sugerencia tuya le parecía una tontería. Una noche en una cena con unos amigos, cuando se te ocurrió tomar una foto del grupo, se burló de ti y de tus ocurrencias. Antes esas ocurrencias le habían encantado. En un viaje a Texas, se te ocurrió desviarte en Arizona para ir a Sedona. Y aunque no llegaron a Austin, hasta un día después de lo que debían, se pasaron toda la noche y parte del día siguiente en la cama. Cuando salieron a mediodía casi no podían caminar. En un restaurante en San Diego, donde se cubrían las mesas con papel grueso y un vaso de crayolas como adorno, empezaste a dibujar al grupo alrededor de la mesa. Todos se rieron de las caricaturas y ella quiso llevarse el dibujo para enmarcarlo. Antes todo lo que hacías le parecía novedoso. Pero eso fue antes. Recuérdalo. Al principio siempre quería estar contigo. Una noche, antes de estar casados, llegó a tu apartamento. Tu compañero de piso le abrió la puerta. Cuando saliste a la sala, la viste entrar. Sonreír a tu compañero. Pasar a tu lado con una mirada lánguida y entrar directamente a tu habitación. Te diste vuelta y entraste para encontrarla debajo de las cobijas de tu cama, esperándote. Cerraste la puerta. Unas horas después, se vistió y se fue sin decir palabras. Cuando fueron a visitar a su familia en Guanajuato, los padres le habían cambiado la cama por la que había pertenecido a la abuela. Quizá pensaban que ustedes no intentarían nada. Y así fue por la primera semana. Al principio los dos dormían espantados con la idea de que la presencia de la abuela seguía en la cama. Cuando se acostumbraron a la cama, se dieron cuenta de que rechinaba y seguro que los padres la podrían oír. La solución de ella fue hacer el amor en el piso, encima de una cobija. Tu rutina nunca varía. Despiertas temprano. Sí tienes que ir a la universidad. Te vistes y te vas en metro para llegar para tus horas de oficina. Si no tienes nada programado, te quedas en casa, sentado frente a la computadora. El sonido de la tele llegándote desde la sala. A veces pasas los fines de semana en el cine. Has llegado a ver hasta cuatro películas entre sábado y domingo. Otras veces pasas horas en el metro. La cena del año anterior fue difícil. Sabías que su romance con el inglés había terminado. Que ella pensaba regresar a Manhattan. Tú ya habías dejado de pensar en ella. Habías vendido casi todos los muebles y acababas de cambiarte al nuevo apartamento. Y pensabas que lo peor de todo había pasado. Conociste a una chava en el café, Halcyon, y habías quedado en llamarla. Pensabas que ya estaba todo bien. Por eso aceptaste la cena, para mostrar that you were back. Durante la cena te recordó cómo se conocieron. De los viajes que habían hecho. De qué bien había sido ese viaje cuando se mudaron de California a Nueva York. Te preguntó sobre el trabajo, de los alumnos, de que si todavía te juntabas en el Holland Bar con ellos y algunos otros colegas. Le preguntaste del trabajo, de sus viajes recientes, de sus padres. Tú no le preguntaste de Londres. Al llegar el postre, te preguntó si salías con alguien. Le contestaste que a veces te encontrabas con una colega de NYU, pero por lo general estabas muy ocupado. No le preguntaste nada sobre ella o de su relación. Diálogos que no iban a ninguna parte. Totalmente forzados. Caminaste con ella al garaje donde tenía el carro. Era alquilado, te dijo. No estaba en Manhattan por mucho tiempo. Estaba de paso. Se iba para San Francisco. Había un plazo allí y estaba segura de que se lo iban a ofrecer. No había luna esa noche. Pensaba que en una noche como esa todo era posible. Querías preguntarle si no había posibilidad de que ella regresara a Nueva York. De decirle que se quedara contigo. De que querías dormir otra vez, en cama, a su lado. Te acercaste a ella y sentías que ella también. Se abrazaron y le quisiste dar un beso. Te empujó bruscamente y te dio una cachetada. Te gritó. Daniel, ¿pero qué haces? Y tú, sorprendido, bajaste la mirada y buscabas algo que decir. Te dijo que había estado pensando en ti, que sabía que tú eras casi un ermitaño, que casi nunca hablabas con nadie. Te dijo que eso le parecía muy triste y como ustedes eran amigos, pensaba que una cena sería una buena idea para motivarte a seguir. Te dijo que notó que estabas perdido, que necesitabas dejar de ser pendejo. No dijiste nada. En camino a Brooklyn, le pediste al taxista que te dejara antes del puente. Decidiste caminar desde allí. A la mitad del puente te paraste a mirar a las luces de la ciudad. La verdad, nunca te sentías tan a gusto allí. Por eso fuiste tú que la dejó primero. Acuérdate, cabrón. Tú la abandonaste primero, pero volviste porque decidiste que no tenías la fuerza para vivir solo. Al año siguiente no tuviste opción. Al llegar a tu apartamento te fuiste a sentar frente a la computadora. Nada. No pudiste escribir nada. Revisaste todo lo que habías escrito antes. Una porquería. Borraste todo. Cálmate. Mira a tu alrededor. El apartamento está limpio. La verdad es que nunca está muy sucio, ya que casi no tienes nada. Por ahí te ha llegado la noticia que ahora ella está de regreso de New York. Que está sola. Que pregunta por ti. Te han contado que ella dice que hizo un grave error en haberte dejado. Que aunque ha tenido varias relaciones, se ha dado cuenta de que te sigue buscando. Mírala ahora. Vas a llegar tarde. Ella odia que llegues tarde. No te importa. Te paras en la puerta. Ya es hora de partir. Miras tu apartamento con sus pocos muebles. Casi todos conseguidos en tiendas de segunda. La mesa de madera con cuatro sillas. La silla roja de los años 60. Muy Space Age Bachelor Pad. Y la mesita de la sala del mismo estilo. Objetos que en algún momento significaban algo para otras personas. En ese momento sabes que aunque te han dicho todas estas cosas de ella, que no va a regresar contigo esta noche. No porque no lo quiera. Tú no vas a la cena. Ahora entiendes que las relaciones son diálogos constantes y lo que tú y ella pasaron fueron más bien monólogos. Todo fue un cuento que se acabó antes de empezar. Parado allí, en la puerta te das cuenta de que hace tiempo que no habías pensado en ella. No como los primeros meses cuando se fue. Reflexionabas en la manera que te despertaba con alguna canción. En sus llegadas a casa después de un día largo, con documentos para investigar y pidiendo café. En cómo la luz caía sobre su cara por la mañana. Pero después esas memorias se desvanecían y quedaban como unas fotos amarillentas que habías encontrado en un cajón. Imágenes fugaces donde ya no reconocías a los protagonistas. Y te das cuenta de esto. Ella es ella. Ya no tiene nada que ver contigo. Todo es un cuento. Y la pregunta no es si todavía la quieres, sino, ¿cómo fue que la extrañaste tanto? ¿Regresaste al estéreo? Regrésate al estéreo y pon un compact. Te mereces un trago.